bueno amigos entonces pues en este lugar aquí nosotros pensábamos conseguir algunos cangrejos y hacer una comidita pero como no cachamos nada mejor nos vamos a ir verdad que si veníamos con todas las intenciones de hacer un buen caldo de cangrejos pero como no hay nada entonces ya nos enojamos mejor nos vamos demasiado tarde venimos ya estoy enojada con la cari y la cari conmigo y así lo primero que encontramos es culebra y lo que queríamos encontrar es cangrejo bueno entonces también en este caso como que las primas más que todas las mujeres fue como que están enojadas porque nosotros las trajimos por acá a caminar y al final no no hay nada pues no hay cangrejos no no hay nada entonces tal vez tiene razón que se enojo un poco el que se enojó más pues saira allá después del vídeo que se enojó conmigo es porque yo no pase adelante es por eso es que ahí vio la culebra entonces está molesto por eso es que me está diciendo bonos bonos y pues hay que irnos mejor para que ya no se moleste no yo lo que les dije a los muchachos que más que todo viniéramos acá porque ya se aburrieron que nos ven comiendo en la cocina todos comemos pelorí un río no es en la cocina yo pero cal de cangrejo y hoy yo creo que nos van a seguir bien comiendo en la cocina porque para allá vamos ya no vamos a comer aquí en el río pasen pues y lastimosamente que no podemos encontrar nada porque la intención de nosotros verdad es venir un rato aquí en la naturaleza hacer un bonito caldo hacer vídeos ahí cangrejeando y todo para que nuestra gente se entretenga verdad pero lamentablemente pues nos tardamos ya cayó la lluvia ya el agua está muy amarilla ya no hay cangrejos entonces sin más que hablar pues nos tenemos que regresar a la casa vamos a ver si allá vamos a ir a almorzar o no si pues la verdad que ahí en nuestros amigos pues quiero comentarles también que aquí como ven a las mujeres sonriendo pero también tienen sus lados negativos cuando se enojan y hoy como dice que que se hacen los cangrejos cuando así ya no se ven ahí hay que ahí se están tienen cuevas o sea que ahí se ha llorado porque ya no se ven a seguir buscando pero como ustedes dicen que todo la hay culebra aquí mejor dejémosla así pues y el tío dice que una vez vino aquí también a buscar cangrejos se encontró como tres o cuatro culebras realmente hay que que es pura tierra de culebras es que aquí es bien bien boscoso todo es que está aquí a sus áreas y ese fue a que a sus casas y está bueno vienen a grabar las películas en el poli y van a encontrar las culebras marcal de serpientes anaconda que diferencia es una culebra y una víbora y una serpiente que las tres son mujeres jajaja jajaja no es una diferencia todo es una similitud en común no es lo mismo todo sale el nombre a ver víbora serpiente yo pienso que tienen alguna diferencia pero el poli es sinónimo nada más las tres tire sus venenos de serrestes las cascabeles pues también son las víboras víboras de cascabel y las serpientes son las cosas las que tienen más de una cabeza yo no he visto no por eso ya me puedo ver una serpiente de siete cabezas jajaja que serpiente ve y culebra culebra es uno de esos pequeñitos que pasan por ahí que no asustan a nadie no son los de las culebras aboneros a mí hasta las lombrices son las lombrices más que todo son las culebras ahora los que los que puramente son víboras dios son los venenos los que son la palabra víbora ya saben que es una que es una mala pues un lastimador dios es como serpiente ajá yo me hace oír que también le dicen víboras esas arañas grandes arañas si mamá pues ahora dijo don Ramón no son arañas de caballo que le dicen la más grande ya sería araña de elefante jajaja 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 levanten si puede levantar Cindy pero quien de ustedes es la más enojada patoja así calificándose ustedes mismo o ninguna no nosotros no podemos decir ustedes son porque como ustedes han compartido con nosotros jajaja yo no jajaja yo me doy cuenta que la vez que salgo con ustedes es igual es igual es igual enojado y delicado o guac o chuchu no 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 hay diferencias jajaja como hay diferencias que explique la cine jajaja como hay diferencias que explique la cine jajaja hay diferencias dejo el tiempo en mi celular jajaja la grisa es la más enojada jajaja 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 yo dije que es más delicada jajaja jajaja a ver yo solo me recuerdo que ayer cuando dijo ayer bueno disculpen donde vamos a ir a grabar hoy me dijo jajaja ayer me asustó de una vez jajaja jajaja una pregunta jajaja jajaja es que por eso es lo que me sorprende de la actriz que digamos a su corta edad es bien madura para todo lo que dice y todo lo que hace jajaja 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 Y de mi economía, millonario. Sé que tenemos la misma edad que las hay. ¿Vamos, le podemos luchar? Esperamos. Yo no me quería ir, pero... Yo no me quería ir, pero... ¿Dónde está tu escopo? Por aquí hay bastante niña. Pero si me llevaba a Cindy, si no, mejor no. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir la Cindy? Es puro... Es pura plática, Cindy. No te enojes. No te enojes conmigo. Ya no sé, ya me enojaron más. Yo no te enojes conmigo. ¿Vamos a quedar una cosita? Yo soy muy bueno para apagar el fuego. Mucha, cuando alguien está enojado, ya se dieron cuenta más la enoje a la Cindy. ¿Vos le echas más leña al fuego? ¿No vamos? ¿O más juega la leña? Yo me voy en Mel, Pacín. ¿Ven? 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 ¿No sé dónde lo tenés? Ay, no, ya, bueno. El niño. El patojo. Bueno, yo voy a tener que llevar mi basura ya. Vámonos. Bueno, vamos. Bueno. Lo bueno es que vimos una culebra, tan siquiera es de recuerdos. Ah, pues sí. Si nos vamos a acordar este recorrido, como que vimos una culebra. Bueno, muchachos, ahorita sí. ¿Se acuerdan que por ahí arriba vi una culebra, una piedra? Una procesión, vamos. Dos pasos para atrás y un punto adelante. Ahí está la planta de Chichicaste. Así le llamamos aquí, no sé cómo lo llaman allá en México. Es una planta que es muy irritante para la piel. Irrita la piel, güey. ¿Qué le vamos a pasar? ¿Qué le cajones acá ustedes? Sí, pero ellos me hacen siempre. Tienen cuidado porque todo lado hay culebras aquí. Me va a dar la pálida. ¿En serio? ¿Qué son? No, no se baja de la piedra. No, no, no. Yo recuerdo que es el desbajo de una piedra. ¿Qué tal? Ya se pasó para otro lado. Ya salió, maten. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso ahí? ¿Qué cuáles? Ahí está. Es otro, ya no es el mejor. Ya no. No sé por qué gritó la piel. Sí, Dios. ¿Abajo de esta piedra, señor? Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Nosotros lo alumbramos todavía y ahí estaba. Ahí estaba. Sí. Sí. Pero se metió más para abajo la piedra. No. Por ahí la pared. Sí. Ahí por lo menos está la culebra, muchachos. No. No lo miro. ¿Aquí se metió más? Sí, allí. Aguas, 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 aguas. Yo les tenía, pero, terror a las culebras antes. Antes sí, ahora ya no. Ahora ya no. Sí, ahora ya no. Bueno, vamos a cortar un poquito el video por aquí.